hola mis amores hola chicos bueno me moví para acá para que la música no me interrumpa para saludarlos decirle que este es el canal y vamos estamos en ross pues quédense hasta el final que ya vamos a comenzar bueno y por aquí comenzamos chicos con estos zapatitos miren estas botas que lindas plateadas son de calvin klein están bien bonitas tan bonitas bonitas a mí sí me gustan no sé ustedes déjenme díganme a ver veamos el precio son una talla bastante grandecita déjenme ver si les puedo enseñar por aquí la talla y el precio en escondido por ahí ahí se ve con 44 99 pues están súper en tendencia a todas estas esas botas vamos a seguir en el día de hoy pues estoy haciendo voice over como siempre ya saben miren por aquí estas botas también de con una suela así de botas de esta cañera de tractor no sé cómo se dirán chicas con el precio de 22 99 de esta de este color así muy muy de ellas diría yo muy de ellas hay dios mío miren por aquí hay muchos zapatos miren por aquí hay otros tipos de estas botas también de calvin klein lo que es calvin klein a mí me encanta lo que es sus zapatos todos sus productos en general pues si me gustan la verdad estas botas blancas están bien bonitas vamos a ver si se ven el precio 39 con 99 y hay muchas sandalias también la verdad es que la tienda está esta es la talla ocho y medio y nueve estamos en la estantería de ocho y medio y nueve en las tallas miren estos zapatos clásicos pero así todos abrillantados y de paso pues hacemos un poquito de organización aquí en los estantes y estos por aquí son iguales también pero en doraditos otras botas más por aquí que ahora como en lo que es otoño-invierno están en tendencia hay muchos textos tenis hitos que siempre hay aquí en ross siempre los encontramos ya ustedes saben vamos a seguir a ver miren estas sandalitas por aquí estas de aquí también a pesar de que estamos en otoño-invierno ya chicos miren esto tiene un precio 32 con 99 la talla 8 son unas sandalias se ven bien cómodas si se ven cómodas si me gusta este tipo de lo que suela entonces pues les decía que lo como es otoño por aquí como estamos en florida esta es la este ross es de florida donde yo vivo miren por aquí muchas de estas botas tejanas o cowboy creo por aquí también otros botines pero ya ven que son con el dedo hacia afuera en la parte delante de la marca de kng donna karen new york creo que es esta la marca en negras están bien bonitas y encontré ahora no voy a estar enseñando miren los botines estos que he visto muchísimo que están en tendencia miren ese color me encanta ese color es un color azul sucio creo que es como se le dice pero me encantan los botines se ven súper bonitos tienen una cantidad de pedrería hermosa están hermosos hermosos los botines están muy lindos la verdad chicos y si les gusta si se los recomiendo valen la pena porque están bien bien chulos de verdad y bueno pues seguimos ahí los dejamos bien organizaditos para que no digan que somos regados miren estos que lindos transparentes llenos de piedras ahí están con un precio de 44.99 por aquí seguimos estos son de capín klein también por aquí seguimos seguimos miramos la verdad que miren estos otros son iguales que los anteriores pero de este color beige o color arena no sé están súper bellos se ven preciosos la verdad mucho más lindos en persona que lo quizás que quizás de lo que ustedes ven pues sí chicos están en súper tendencia estas botas las he visto mucho en lo que son los grupos de facebook por ahí que las chicas se las han comprado están muy lindas vamos a seguir vamos a seguir por ahí a ver que seguimos viendo entonces tuve que poner boys o de chicas porque la música ya saben por aquí tenemos estas sandalias plateadas y hay muchísimas muchísimas de ellas diferentes tallas miren pues por aquí vamos a ver estos sets ya con decoración cita con motivitos de lo que es en navidad son ejercitos para baño para costas para el cuerpo por aquí unos sets miren esto que chulo los citó con sus labiales glosses por aquí el precio pues ahí están son esto es un rodillito para dar un masajito en el rostro un set de manicure o pedicure cositas de estas que ya empiezan a sacar en las tiendas chicos miren estas son las bombitas esas que se ponen en las bañeras para dar los bañitos estos con con tipo es paz por 4.99 están bien chulas las cositas que ya van sacando en tiendas si tengo que decirles que en esta tienda a pesar de que había muchísimas cosas también había hay mucha gente también chicos hoy sábado hay mucha gente vienen por aquí los pellizquitos accesorios para el cabello estos pellizcos y no veo que está la ropa con tanto a lo que es a la temporada de otoño e invierno no sé si ya las cosas se están acabando miren por aquí seguimos viendo todas estas cositas estas cositas para el cabello que ustedes saben a mí me gustan muchísimo estas cosas están lo que son scrunchies no miren por aquí tenemos este set chicos de pinturitas de uñas están súper súper bonito ahora para los regalos de navidad por un precio de 14.99 creo que están bien bonitos los sets traen muchísimas muchísimas pinturitas y colores miren esto que chulo y dios mío ahí esto esto se siente miren esto es una batica de baño y miren por aquí esto se siente tan rico de peluchito así bien suavecito la verdad se siente muy bien y por aquí tenemos estos son esponjitas chicos esponjitas para maquillaje de estas que son para difuminar la base corrector y ese tipo de cosas por 12.99 está muy bien muy bien este set de esponjitas la verdad pero aquí seguimos por aquí seguimos y por aquí estas son esta es la batica igual que la otra que les enseñe chicos miren bueno vamos a ver blusita esta blusa este color me encanta pero ya les digo no lo siento como de otoño o invierno además el material es finito pero bueno la blusa está bonita está bonito el color de sant que es de los que a mí me encanta en mi color favorito vamos a seguir mirando por aquí tenemos esta blusita con un material así bien suavecito por 10.99 la telita está así suavecita rica fresca está por aquí con dos por 12.99 igual de telitas de estas frescas no son telas gruesitas no no hay cosas así demasiadas cosas gruesitas ya está aquí no las tenían bien así acomodadita así que vamos a mirar en en flamenquitos y esas cosas chicos por 13.99 ahí la ven una blusita de esas de tres cuartos de mangas tres cuartos por aquí hay más blusas ya ven los colores y esas cosas vamos a mirar por aquí y vamos a mirar por allá por aquí miren todas esas blusas sin mangas a esta altura de de la temporada de otoño bueno vamos a seguir mirando a ver y por aquí estoy yo saluditos mis amores saluditos saluditos ay discúlpeme chicos porque este vídeo estuvo hoy un poco loco es que había mucha hay mucha gente en la tienda el día de hoy chicos y yo yo trato de que nos salga la gente para que bueno pues para que nos salgan porque no deberían salir aquí tengo que salir yo bueno seguimos viendo blusas por aquí hay otras blusitas así de telitas de estas frescas que no son tan gruesas pero que la verdad que si están bonitas chicos si son bonitas miren esta que linda con ese estampado así tipo no sé en los tiempos de los 90 se usaba así este tipo de estampado miren por 10.99 el color está bonito tenemos esta de aquí de cuadro con su gorrito así y así seguimos mirando y mirando miren esta por 12.99 tiene este detallito aquí abajo que lo hace bastante bonita muy sencilla y elegante tenemos esta por aquí esta está bastante bonita es así tipo body miren la manga es bastante transparente con estos detalles así de piedrecitas piedredillas tan bonitas tan bonitas entonces seguimos muchas blusas si hay muchas muchas ya les digo mucha ropa hay muchas blusas lo que no siento es que sean acorde a la temporada de otoño invierno ya volveremos pronto a ver que tal para el invierno chicos esta blusa también está bonita es así toda corrugada por 11.95 de Anne Clay el color si me gusta el color si lo veo muy muy otoñal porque no llega a ser rojo ni naranja es un naranja rojizo chicos esta blusa está bien bonita pues por aquí seguimos mirando este plovito de Tommy pues por ahí está ahí seguimos seguimos vamos a ver a ver hay muchas blusas ven muchas blusas y ahora la parte de pues vamos para la parte de los brasieres que no nos puede faltar esta parte cuando yo vengo aquí a Ross tengo que pasar por aquí chicos a ver qué es lo que hay porque esta parte a mí me encanta y siento que ustedes también así que pues para ahí vamos hay mucho 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 la verdad nada más que les enseñé un un estantico miren este set este es un set de tres están bien chulos el material es súper suavecito no tiene varillas son de estos brasier tipo sport tipo deportivos están bien bonitos están bien bonitos estos también son de juicy juice ay dios mío perdonen chicos no pues por aquí juicy couture juicy ay mi madre de juicy couture ahí vamos hay muchos de esta marca 10 hay de mucha variedad varios precios como siempre ya saben como es nuestra tienda favorita ya casi que vamos terminando chicos este color está precioso miren ese color tan bonito ay que bello está muy bonito esto muy práctico estos brasieres chicos está súper la verdad muy bonito bueno chicos aquí estoy yo y ya me voy a despedir de todos ustedes dando muchísimas muchísimas gracias este video fue un desmadre en el día de hoy me van a tener que perdonar pero bueno hay mucha gente en la tienda demasiada gente chicos en la tienda entonces tengo que ir con cuidado nos vemos en un próximo video mis amores